Sí, sos vos, Puglia. Mejor consumir la televisión. Sos vos. Ah, ya estás abriendo el paraguas, pues viene el domingo. Ah, viene el domingo, está ya la parada. ¿Le gusta? No me quiero poner un mano a mano ahí de recetas, ¿eh? No sé qué estás diciendo. No sé qué estás hablando. Ahí en el alma tan sano que estaba, como ella se consumía. Pollo, hervido, procesado. Así, cortadito. Ahí. Bien condimentado, escuchame. Cuando vayas a hervir pollo, tenés que tomar en cuenta lo siguiente. Tenés que tomar, no, tenés que tener en cuenta lo siguiente. Agüita, hojita de laurel, granitos de pimienta, sal. Y ahí hervís una cebollita cortada y ahí hervís el pollo y te va a quedar mucho mejor, mucho mejor sazonado. Va a tener muchísimo más sabor. Entonces, a ese pollo después lo picás chiquitito. Así de esta manera. ¿Y qué haces? Le mezclás un buen queso crema. Ahí. Ahí. ¿Y te acuerdas de los negros? Entonces, ¿a dónde van morenitos de mi cielo? Ahí. Escuchá. Muzarela. Hoy a puro limareño, ¿eh? Qué bárbaro. Gavilán. Hay varios gavilanes acá. Se abra. Que pío, 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 sal. Si el gavilán. Pimienta. Peque. Este lo descubriste vos, Peque. Este. Este pimentero que estaba allá arriba. ¿Te acordás? Qué buen pimentero. Mirá lo que es esto. Mirá cómo muele. Pero es un descubrimiento. Porque vos decís, ¿muele de verdad? Sí, mirá. Mirá. Mirá cómo muele. Ahí toda la pimientita. Claro, porque el color está divino. Y es pimienta cinco vallas esta. Vallas y es buena pimienta. Ahí. Mezclamos. ¿Tendré un poquito de crema de leche? A ver, no, no. Porque siempre tenemos... Eso está bueno que te suceda en tu cocina también. Que vos digas, bueno, ¿y qué puede quedar bien con esto? Crema de leche. Y fijarte, o si no, agregarle un poquito de leche. Yogur puede ser, si qué. Si tenés un yogur natural, no endulzado. Le voy a agregar leche, mirá. Si tenés un yogur natural, no endulzado. Puede ir bien. Pero no te olvides que esto va al horno. ¿Y yo acá qué hice? Te voy a mostrar. Pásame pa'l otro lado. Así, mirá. Papel. Este. Es viral esta receta, de verdad. Es viral en serio. Papel manteca. Papel de cocina. Aceite por abajo, aceite por encima. Porque esto vas a correr el riesgo. Visto que está muy de moda, se viralizó esa técnica de tener masa de hojaldre. Y hacer como la... Me quiero expresar bien. No es que sea viral. Se conoce desde la época de la tarta tatén, que es la tarta invertida. Pero, ¿qué hicieron ahora? Lo revivieron eso, de alguna manera. Haciendo piezas chiquitas invertidas. Porque a veces, uno piensa que las cosas las inventan ahora. Y viene de hace muchos años atrás. Generalmente pasa... Son muy pocas las cosas que se inventan de verdad en gastronomía. No sé si está todo inventado, pero la reversionan. Esa es la palabra. La tarta tatén es una tarta invertida. Y han hecho eso con toda especie de cosas con la masa de hojaldre por encima. Ponen manzanas, ponen ananás, ponen pollo, ponen lo que sea. Le ponen la masa encima y después la dan vuelta. Es lo mismo que la tarta invertida de manzana, que la tarta tatén. Es exactamente lo mismo. Solo que esa es la palabra. La reversionan. Entonces, se les ocurrió hacer esto y se viralizó. ¿Con qué? Con pollo, queso y parmesano. Y vos podés hacer con lo que sea. El tema es la técnica. Ponen el pollito por acá. Voy a trabajar mejor, mirá. Voy a agarrar dos cucharas. Una. Que pío, pío, pío. Hacés esto, mirá. Dos cucharas. Ponés así y le vas dando formita. Está bueno siempre trabajar con dos cucharas. Tenés que aprender siempre a hacer el quenel, que es así de esta manera. ¿Te acordás? Ahí. ¿Ves? Estos son en los buenos restaurantes, todavía en los buenos servicios. Para mí habrás muerto. Qué buen tema este. Ahí. Me están mimando porque mañana me encanta que pongan folclore. No puede morir esto. Nunca. Nosotros, desde nuestro lado, nos tenemos que encargar que eso no suceda. Mirá. Mucho menos cruel, yo siempre supe perder. Masa de hojaldre. ¿Ves? La tenés que cortar así. Yo ahora te voy a mostrar cómo la tenés que cortar y me voy a venir para acá. Masa de hojaldre en la heladera. La partís a la mitad. El amar y el morir. Y venís para acá. Nunca solo olvido. Santa Marta, Larba Noa Carrero. Temazo. Emparejás y cortás así. Primero a la mitad. Y después, nuevamente a la mitad. Y hacés así. Así, hacés tus piecitas de hojaldre. Si te queda muy chica, las tirás un poquito con el palote. Esta masa de hojaldre es comprada. Porque, ¿sabés qué? Es complicado hacer una masa de hojaldre. De verdadero hojaldre. Lo de la panadería Bambi la tienen clarísima con el hojaldre. Pero el hojaldre, ¿sabés qué? Yo te voy a contar algo. En una panadería, el hojaldre es lo primero que se hace. Se hacen bastones y se van estivando en la cámara. Así cuando precisás un bastón de hojaldre para hacer tus piezas, ya lo tenés en la cámara. Pero el día que se hace hojaldre, se hace una producción abundante de hojaldre. ¿Está? Hojaldre. ¿Ves? Acá quedó. Tengo que achicar. Radio Zorrilla de San Martín. Me están diciendo acá. Pero, ¿cómo no? Ustedes, ¿por qué no se criaron con eso? Con los radiomensajes. Claro. Gran Dante Dini, sí. Personaje de Tacuarembó, López Moroy. Sí, pero ustedes se ríen de eso. Pero era la única manera de comunicarse. Era la única manera de comunicarse en el campo, con los radiomensajes. Que creo que todavía existen. Pero, por supuesto. Me enteraba de todo. Lo que pasa es que acá en Montevideo siempre... Cuando se atrasaba el ómnibus. Siempre se ríen. Siempre se ríen. No, no. ¿Qué se ríen? Ah, son como serenos de cementerio. Son los únicos vivos. Claro. Claro. Serenos de cementerio. Y obvio. Claro. Pero yo llegué a la época de dedicar un tema. ¿Qué vas a llegar? No es lo mismo. ¿Te has enamorado? No es lo mismo radiomensaje. Somos jóvenes. ¿Está todavía eso? Sí, todavía se puede. ¿Cuántos años hay que dedicar el despertador? Aquí está su disco también. Sí, el despertador para FFPA, que cumpleaños. Quiero dedicarle a un tema. Pero es otra cosa. El radiomensaje era otra cosa. El radiomensaje era otra cosa. Mirá. Ah, perdón. Disculpe. No. Está bien, pero... Mirá. Establecimiento La Rinconada. Yo repito lo que me decís cabeza. Ah, pero claro. Pinché el camión de... Era la única manera de... Claro, te avisaba las cosas que pasaban. Ahora entendí. Obvio. Era la única manera de enterar. Sí, enteraba, claro. Falleció tal, el de Lórez era en tal lado. ¿Y si agarraba más la sintonía? ¿Hacías? No. Y pensás... Falleció. Fe, 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 fe. Y llegué a llamar también. Ahora es otro campo. Es como las redes sociales. Es otro campo. No es el campo que nosotros conocimos. Es otra campaña. Hay mucha más conectividad. La vaca tiene Wi-Fi ahora. La vaca, pero como tan chipeada. No, chipeada. Pero como tiene... Los chanchos tiene... Tiene tuve. Tiene tuve. Che, Marcinito está pronto cuando el hojaldre se doró. Es buena pregunta esa. Lo que vamos a hacer ahora es... Primero decirte que el pollo es de la mejor carnicería del país. ¿Cuál? Carnicería, qué locura, por supuesto. Vamos, qué locura. Ahí en General Flores. Ayer le mandé un beso grande. Tuvimos una larga charla con el señor Freddy. Y le mandamos un beso grande a Freddy, a Gustavo, a Gerardo. Y a toda la gente que integra qué locura. ¿Vamos a hacer un asadito? Freddy ya dijo, ¿eh? Me dijo. Freddy ya dijo. Sí, dijo. Estamos todos invitados. ¿Salábamos arriba? Sí, Freddy ya dijo. Estaría bueno. Pero él no pone la carne. No, ya está. ¿La compramos? Vamos a usted, que locura. La compramos, que locura. Claro, vamos a comprar. La compramos, que locura. Exactamente. 2-281-80. No sé si lo dije, pero lo repito. 2-208. A ver. Sí. 2-204. Ah, claro. 2-204. 5-5-9-4. 2-281-80. Y tenés el Instagram también para mandar un mensajito, que si Janina Silva se corre, ya lo voy a leer en pantalla. Tenés el Instagram, arroba carnicería, qué locura. Y el WhatsApp, que lo va a poner de vuelta Mancerito de Armendia, que es el 095-903-103. Carnicería, qué locura. Estamos escuchando por la unión y por la blanca del Gallego Capella, gran cantante. Seguramente el ruso se ha alisado con esa canción que dice, vení, Buri, cantá con tu papá. Sí, claro que sí. Que era del Gallego Capella también. Que era del Gallego Capella, después lo escuché por Julito Pérez. Por Julito Pérez. Ah, no, está Julito Pérez ahí también. Sí, pero la otra persona es Julio. Mirá esto. Mirá el tambor ahí. La base del piano, mirá. Ya. Mirá cómo hace el Fefe. Ya lo veo a Fefe, esta llamada. Va desde Lucas Moreno hasta Rousseau. Y de la proa a la cancha de Juanico. Qué temazo, por Dios. Es un temón que no se cantóme, por Dios. Mirá, ahí. Me muero cuando lo vea a Fe de ahí tocando. Voy a ir a verlo a él y a Janina sí. Voy a ver si llego, Janina sí. Claro. Voy a parar. Me muero a ir en medio de la... Vale, vale. Consulta, ¿por qué estos tajitos? Porque abre. Para que saque el vapor. Exactamente. Y haces así, mirá. 45 grados. No se te piensa el relleno, no se te piensa el relleno. Es apenas. No, no, no se te va. Por ahí sale el vapor. Y no te olvides de aceitar esto, porque puede fallar. Siempre. Puede fallar. Después quiero hablar con Alaska, a ver si todas las recetas virales siempre son 100% efectivas. Bien, Alaska. Sí, van a quedar muy bien, Fede. Por lo menos vamos en ese rumbo. Voy a poner un poquito más de leche, que me acordé que había sacado. Si precisás te voy a comprar. No, no, no. Tengo, tengo. Tenemos todo. Tenemos todo acá. Alaska, querida. Tenemos todo. Y mirá, y vamos a arrancar de esta manera. Tenemos harina, polvo de hornear y un poquito de sal. Vamos a hacer esta masa de... Exacto. Que tiene que quedar de esta manera. Chirla. Ahí. ¿Ves? Viste que cuando dejás en contacto, esto está bueno, Sábalo. Cuando dejás en contacto un elemento con el aire, lo que sucede es la eterna oxidación. Por eso vos lo que tenés que tener en cuenta es ponerle un papel film para tapar esto en contacto con el alimento. Si no, se te oxida. ¿Ves? Forma esa película. ¿Ves? Esa película. Que después uno removiendo, vuelve a naturalizarse de nuevo y está todo bien. Pero esa película no está buena para los alimentos. Eso es la oxidación. Sucede con una manzana, sucede con una palta. ¿Viste cuando todo queda negro? Eso es por acción del aire con el producto. Oxida. Siempre. Entonces, sal, harina y polvo de hornear. Dos huevos. Así. Y leche. Siempre ordenate. Siempre la mise en place. Que es la puesta a punto. Yo siempre repito este concepto porque es fundamental. Es un concepto de vida. Más que de vida, de trabajo ordenado. Los camarógrafos, si no tienen todas las cosas para trabajar, no pueden trabajar. Acomodan su cámara, su trípode, los cables, absolutamente todo. El sonidista, su micrófono, sus pilas. Es lo mismo en la cocina. Necesito todos los elementos para trabajar correctamente. Si no, imaginate que vas de un lado para otro y... Dejá de aplaudir. Dejá de aplaudir. No, no es así. Dejá de aplaudir. Escuchame, mirá. Me retan, me retan, me retan. Estás allá, Guez, ahí, ¿no? Es lindo recordar, inventar otra vez con los recuerdos. Estás allá, Guez. No todos los recuerdos son verdad. Esto es el sabalero en vivo. Vivimos cosas que cuando somos adultos... Este no tenía redes sociales, no tenía la rompía. O pasamos de costado o rozamos cosas que nos parecen que son verdades. Y son verdades. Este es el preámbulo de... Con cinco medias. Qué grande. Ahí. Hicimos la pelota. Mirá la piel de gallina. Y aquella siesta perdimos por un gol. Lo tenés que sentir, ¿qué vas a hacer? Una perrita que andaba abandonada. Pasó a ser la mascota del cuadro. Qué grande. Mirá cómo queda esto. A ver, un poquito más. Solcita de los recuerdos. Pantalón cortito. Con un solo tirador. Qué grande. Dice el abuelo. Que los días de brisa. Los ángeles chiquitos. Ahí, mirá cómo queda. Se viene antes del sol. Y bailote han prendido a las cometas. Ahí. Flores del primer cielo caña. Vamos a dejarla descansar. Yo ya tengo una descansada. Y me voy para Canberra. Vamos a encender estos. Tengo la salchicha. La salchicha de Frankfurt. Frankfurter. Saben que existen tantos tipos de salchicha que ustedes no se imaginan. Es impresionante. Alemania ha dado, Alemania, Austria, Italia, toda esa parte montañosa de los Alpes suizos. Han dado salchichas espectaculares. Pero espectaculares. Y acá llegan un par nomás. Un par. Pero hay saborizadas con anís, con esto, con lo otro. No, saben, la variedad de salchichas que hay en el mundo. Ni tan arrepentido ni encantado. Dijo Sabina. Ya ves. Uh, mira esto. Y es un par de cucharadas. Sí, una cucharadita. Depende del tamaño. Mirá esto qué divina que está la masa. Y hago esto, mirá. Ya ves. ¿Tú qué tanto has besado? Tú. Otro poeta espectacular. Junto con Serrato. Y haces esto, mirá. Los labios del pecado. Mirá esto. Porque una casa sin ti es una emboscada. El pasillo de un tren de madrugada. Un laberinto sin luz. Ni vino tinto. Torta frita. Ruso, pero no ves una vaca adentro de un ascensor, ¿no? ¿Qué estás mirando? ¿Ves una vaca adentro de un ascensor y no la ves? No entiendo. Vos me lit. Y esto tenés que hacer así. Lo bajás. Rusito. Lo bajás. Y tapás. Para que el vapor... No. Para que el vapor, para que no se vea, dice. Y es de vidrio el coso. Pero en serio. Se toma un taso y va parado. ¿Qué le pasa? Pero en serio. Escuchá, Ruso. Para que el vapor... Qué lindo que quedó. Que adelanta sabiendo mi nombre. ¿Sabés que me podés con él, eh? Cada noche... El vapor va a cocinar el pancho y va a derretir el queso. Es tipo melet, ¿no? Es uno melet así. ¿Qué es esto que estás haciendo? Para, Ruso. Aclaremos algo y aclaremos a la gente. A ver. Alaska, ¿cómo se hace un omelé? ¿Vos sabés cómo se hace un omelé? Un huevo. ¿Qué más lleva? Nada más. No, yema también. Huevo. Pero el huevo tiene yema y clara. A ver eso, viene con todo ya. Claro. Los huevos hoy en día vienen con todo. Pero, Ruso, eso. ¿Es un omelé? ¿A vos te parece que lleva solo huevo? No, no, pero hicimos una masa... Ah, pero la gente recién se engancha. Es medio raro lo que estás haciendo ahí. Que se parezca a un omelé, estoy contigo. ¿Eso se parece? Estoy contigo. Yo así prendo y... ¿Qué estás haciendo el mar? ¿Se volvió loco? Estoy contigo. ¿Puede ser el ruso que está cocinando, no? No. Entonces, por favor. Que se parezca a un omelé, estoy contigo. Pero, ¿ves? Y va agarrando... Y vos lo podés dar vuelta ahora. Mirá. ¿Viste? ¿Ves? Se dora el pancake. Y vos lo tapás. Y va cocinando... Está bueno. ...la salchicha junto con el vapor. Y en masa, tres también está bien. Sí, ya se blanqueó todo, que son las salchichas. No, Janina, no está blanqueada. Por eso con el vapor lo vamos cocinando. Junto con... Y va a agarrar todo el sabor del pancake. Si querés y queda muy bien, vos le picás alguna hierba a esa masa. Si tenés albahaca fresca, por ejemplo... Al cerito tenés que fumarte algo, tenés razón. Así que fumar chú. Claro, sí. Escuchá. Le picás un tomillo fresco, albahaca, y se lo incorporás a la masa. Es una receta, ¿sabés qué? De joven que está viviendo en un buen ambiente, recesendependizó. Sí. Y que quiere probar. Tiene una cita y me dice, ah, me hace el coso y hace un pancho. Tenés razón. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama al final? Ponéle nombre. Alasca, ponéle nombre a esto. Alasca, ponéle... Hay pollo abajo, pastelito de pollo. No, es muy sencillo ese nombre. Llamarle pastelito de pollo a esto. Llamarle pastelito de pollo. En la posada del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor. No te entendimos nada. En la posada del fracaso... Me gustaría que vos pienses ahora, ¿qué estará pensando la hermana Bernarda cuando está viendo haciendo esto? Ay, pobre, se debe estar retorciendo. ¿Por qué? La hermana Bernarda es su manera de ser. Pobre no. Pobre no. Pobre son los que no saben que son pobres, dijo Eliano. La hermana Bernarda tuvo una vida maravillosa. Maravillosa. Dedicada a los demás, aparte, pero así, maravillosa. Una mujer excepcional. ¿Qué te dijo? Pero excepcional, ¿eh? Ya la hermana Bernarda tiene pinta de buena onda. Se bancó la primera, la segunda guerra mundial, ojo. Y además, más allá de que enseñaba tremendas recetas, te enseñaba a aprovechar al máximo los alimentos, el respetar la comida. Los códigos. Yo a este le pondría suspiro de pollo quesero. Ah, pará, esto. Suspiro de pollo quesero. Está bien. ¿Cómo cuando te venden el plato, que es una cosa nada y te lo puedo dar con el nombre? La masa es hojaldrada. Entonces, el hojaldre le da como esta suavidad, esto de ser estéreo. Como que no es duro, es como... Yo le pondría hojaldre con el pollo y ya está. Mono y estéreo. Yo soy estéreo. ¿Es estéreo o no el hojaldre a nivel de cocina? Yo soy mono, me parece. Yo soy estéreo. ¿Eh? ¿Vos sos estéreo? Estéreo es eso. ¿Sabes cómo le pondría bien uruguayo, además, tapadita de pollo? ¿Tapadita? Tapadita de pollo. Viste que cuando... La tapadita se hace así. Es la forma de la tapadita. Tapadita de pollo. Yui, Alaska, me mirá, dice este. ¿Vos cómo le pondría? ¿Tapadita de pollo? Yo le pondría tapadita de pollo. La producción me obligó a hacer esta comida. Para... Muy bueno. Tapadita de pollo al horno, ahora pintadita con egg y ya está. ¿Y al Panchito cómo le pondría? Pará, hoy quedaste de picarme ellos. Quiero picarla. No es una pelota. Cuando Marce la pica... Quiero picarla. Vamos a probar eso. Federico Paya, Nina Silva, Gastón Rosito González. Ya llegó la hora fácil. Qué grande. Debe estar enamorada de esto. Ay, yo creo que esto es sano, es sano esto. ¿Qué pasa, Alaska? Vení, Alaska. Vení, Alaska. Vení, sumate. Vení, Alaska. Vení, Alaska. Vení para acá, que yo te quiero hacer una pregunta. Vení, vení, con esto ya nos vamos. No pasa delante de una cámara. Pero Alaska está tan atenta a la cocina y se ve que le gusta cocinar. Alaska, la voy a picar y tú le haces una consulta. Se va a podrir todo. Si yo le pongo azúcar a esto, por eso. No, no. No, no, no. O sea, no, 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 no. No sé igual. En algunas cosas banco el agridulce, pero creo que en esto no. Vos decís que arriba de la masa de saldo, ¿viste? Federico Paya, vengo con la mano. No, Alaska, no, 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 estoy segura. O sea, torta frita con azúcar, sí. ¿Y por qué esto no? Porque tiene pollo. Claro, ese es el. Ese es el ingrediente que no permitimos con la fruta. Y yo pregunto, a eso quería llegar. Y ustedes cuando comen un pollo Thai con miel, salsa de soja y es agridulce y dicen qué deliciosa que es. Pero es un pollo Thai, no es una masa faldrada tirar arriba de la costa. Pará, y cuando comes palmita con roquefort, ¿qué hacés? Claro. ¿Lo qué? Palmita con roquefort. El pollo no. Cuando comes un jesuita que tiene merengue arriba. No, pero es distinto. Es distinto. Porque el punto está en el pollo. En el pollo, el pollo con dulce, ¿no? A menos que hagas una preparación oriental Thai con todos los ingredientes. ¿Y un pollo a la mostaza y miel? No. Es distinto. Jamón con ananá. Jamón con ananá. Es distinto. ¿Qué? No, no, con pollo. Perdón, es para tomarnos una pausa y enseguida volver con este tema. Se viene Laurita Facio para cocinar también. ¿Qué vas a cocinar, Laurita? No me digan, no me políes. Sorpréndeme. Sorpréndeme. Me encanta. ¿Qué? ¿Budín de boñato? ¿Budín de boñato? ¿Budín de boñato? ¿Budín de boñato? ¿Budín de boñato dulce, no? Llamarse a 921-24, que hay mucha plata. 400.000 y 50.000 y 10.000 mañana acá en esta casa. Está dando bien cortita. Si volvemos con Alaska, está tremendo invitada En esta jornada de martes Aquí en la mejor pantalla, canal 4 Vivo para vos Que dupla Ya sé que estamos al aire Ya sé, no me estoy viendo en el monitor Ya sé que estamos al aire El tipo se calentaba Tremendo Miren como quedaron los pastelitos De esta manera Vamos a esperar que se enfríen, recién los sacamos del horno Acuérdense de estos panchos También que hicimos con muzarella y la masa de pancake Que lo terminamos de cocinar al vapor Y sin más preámbulos, fotos y nos vamos a la mesa Cuando ustedes dispongan